Según los datos que compartió el Registro Nacional de las Personas, RENAP, durante el 2021 se registró un aumento de un 34% más que el año anterior el registro de matrimonios. El año pasado se reportaron 93,321 nupcias, mientras que en el 2020 fueron 61,383. El año 2021 cerró con un aumento en las inscripciones de matrimonios. Durante ese lapso, la cifra fue de 93,321, que quiere decir un 34% más que el año 2020, cuando fueron 61,383, y un 12% más que en el año 2019, cuando fueron 81,450. La cantidad de inscripciones de matrimonios bajó durante el 2020 un 25%, descenso que se atribuye a la pandemia. Sin embargo, durante el 2021, esta cantidad se incrementó superando las inscripciones de los años 2019 y 2020. Según las estadísticas de RENAP, durante el mes de marzo se registraron más inscripciones, siendo un total de 9,117, y el mes que menos se reportaron fue en agosto, con 7,150. De todas las inscripciones que se realizan en la entidad, las de matrimonio ocupan el tercer lugar, con un 14%, debajo de las inscripciones de nacimiento y de defunción, según los datos. El no inscribir un matrimonio podría traer consecuencias en trámites legales, ya que cuando esto no se realiza, las personas pueden perder algunos derechos, como herencias, créditos o certeza jurídica. En ocasiones, sí existe el acto del matrimonio, pero no se inscribe en el RENAP y al momento de requerir una certificación, la pareja sigue apareciendo en el RENAP como solteros. Para comprobar si se realizó o no el trámite de inscripción, se puede solicitar un certificado de matrimonio, ya sea de manera presencial o en línea por medio de la página web www.renap.gov.gt o la aplicación RENAP SE para Android. De no estar inscritos, se debe de presentar formulario proporcionado por el RENAP y el comprobante de pago por concepto de inscripción extemporánea, cuando corresponda. Nuevo Mundo Noticias, Asael Díaz.